En la medición de noviembre se va a empezar a notar una desaceleración un poco más importante y espero que eso se confirme en diciembre, porque además se va a poner en práctica el llamado programa UTE Premia, que se conoce de los últimos años en Uruguay. Entonces, francamente, en noviembre y diciembre nosotros esperamos bajar desde el 9.1 que tenemos hoy y naturalmente ir generando expectativas de caída de la inflación más importantes que las que tenemos hasta ahora. ¿Llegar a cuánto siempre es parte de tu parte? No voy a fijar una meta, pero obviamente inferior a la medición actual. No puedo fijar una meta, no sería serio, pero nosotros tenemos un rango hacia el cual queremos enfocar la evolución de los precios. Sabemos que está costando, sabemos que no es fácil, sabemos que va a llevar más tiempo del que desearíamos, pero el rango sigue siendo entre 3 y 7%.